Exacto, sí, la verdad que nosotros estamos con una expectativa tremenda, bastantes nervios también porque después de dos años sin nada de este tipo de eventos, lograr volver es tremendo y bueno, esperando poder romperla esta semana que nos queda de laburo en conjunto con la Intendencia para que sea un éxito como fue la última y todos los años fue a más, desde que arrancamos, esta va a ser la cuarta, pero todos los años fue a más, a más la feria creciendo en pila, esta vez tenemos dos escenarios, 15 bandas, sábado sierra buitres, vienen más de 20 cervecerías de todo Uruguay, Salto, Paisanduta, Cuarimbó, Maldonado, va a estar presente, va a ser un éxito tremendo. Bueno, hoy confirmada ya somos más de 20 cervecerías con ciento y pico de estilos diferentes, va a ser muchos estilos nuevos porque son dos años que no se pudo mostrar mucho, entonces dio para jugar y cranear bastante, entonces venimos con una batería de cosas nuevas que está tremendo, cervezas con frutas, cervezas ácidas, cervezas añejadas, ahí de todo un poco, va a estar tremendo.